La verdad que sí, estamos muy contentos del día de hoy poder hacer inauguración o entrega de estos dos vehículos, una ambulancia y una van, los cuales vienen a fortalecer y vienen a fortalecer y además de eso a sumarse al equipamiento del nuevo CES Family Marche Viejo, que estamos y esperamos próximamente ya poder inaugurar. Definitivamente esto ha sido un trabajo colaborativo con la municipalidad. Este proyecto es un proyecto de inversión de cerca de 73 millones de pesos, que incluye estos dos vehículos. Y lo que decíamos hace unos minutos, esto contribuye en generar una mayor oportunidad al acceso a la salud a todas las personas que lo requieran. El contar con mayor cantidad de ambulancias o con vehículos de traslado de la categoría de los que pudimos adquirir, la verdad que mejoran bastante las condiciones para que todos los beneficiarios de la comuna de Limacha en particular, puedan tener un acceso mucho más célebre a las instalaciones de salud. Esto no es solo, yo diría que incluso es mucho más que un paso. Esto para nosotros es un hito histórico, porque son los primeros móviles municipales de atención primaria. Y quiero definirlo de esa forma. Es primera vez que la municipalidad adquiere a través del Ministerio de Salud una ambulancia. Es primera vez que adquirimos también un móvil que va a permitir el traslado de profesionales a una futura atención domiciliaria. Y por lo tanto ya se visualiza el qué tipo de atención queremos dar. Una atención que sea cercana, una atención que sea humana y una atención que sea eficiente y digna para nuestros vecinos. Estos móviles que están aquí disponibles a partir de hoy día van a prestar atención y van a venir a potenciar la red de atención primaria de la comuna, que viene a fortalecer lo que hoy día tiene el hospital, lo que tiene también el Hospital Paz de la Tarde, e incluso lo que tiene el CESFAM de Olmue. Van a venir a desarrollar un trabajo colaborativo y en red, desde ya un aporte directo del municipio. Y eso para nosotros es tremendamente importante y es lo que desarrolla este concepto histórico de este momento. Que no es solo tener un CESFAM, sino que también es tener toda la implementación para poder entregar una atención primaria de atención de salud de calidad hacia nuestros vecinos de Limacha. Buenas tardes, alcaldes, bienvenidos. Nos estamos abiertos de la CESFAM de Marga. Y es que en febrero de este año, tanto el servicio de salud como el municipio, en el marco de los dos lados, vaciante, para este centro que recién iniciaba el lugar de la que hay su función. Y hoy día hemos completado el anegado sueño de CESFAM y de Bacheldiesta en el Departamento de Salud, y que es el municipio de Limacha, la rama de salud y atención primaria de nuestra comuna. Una inversión de más eficientes a nivel analiza el traspaso y la entrega de las llaves y la firma del acta, con la cual... ...con los cuales nosotros vamos a poder generar, y ya se generan, la expectativa de una mejor ambulancia propia, y que cuenta con un móvil de atención domiciliaria y de transporte de profesionales, que hace el ministerio, que hoy día se noten obras concretas. Es un convenio que acabo de firmar, que va a permitir el funcionamiento, el funcionamiento de nuestro área de salud, a través de una infraestructura de salud, de cerca de 300 millones de pesos. ...porque no es solo el hecho de que recibamos una llave de unos vehículos, que en sí mismo no tienen ninguna gracia mayor, sino... ...el hospital, Ana María, Coni, a todos quienes, a la gente de la municipalidad, vecinos que pueden estar también con los montos de inversión, para obviamente poder contar con mejores estilos materiales, etc. ...a mejorar la posición y la oportunidad de todas las personas que pueden estar ahí en la inauguración. Estamos ahora en la entrega de estos vehículos que son los vitales. Esa interacción es vital para que efectivamente esto fluya como una red de atención. Por tanto, estoy tremendamente feliz. Se lo vuelvo a decir, alcalde, estamos nosotros en una completa, pero estamos felices el día de hoy. Y ahí tenemos una para cada uno para que salgamos a la mañana. Así que muchas gracias. Sí, fuimos juntos. Gracias. ¿Es una sola? Sí, es una sola. Bueno, solo un costo. ¿Estamos acá o no? Sí. ¿Ahí? Ahí. ¿No quiere? ¿No quiere? ¿Cómo es la cámara? Bueno, acá a vos, meñeca. ¿Y ahora qué vengan los concejales? ¿Qué vengan los concejales? ¿Qué vengan los concejales? ¿Cuánto choco? ¿Verdad? ¿Qué vengan los concejales? Gracias. Uno, dos. Un aplauso. Salud El Hijo 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 ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están? Bien a ti como está ella Esta no está ni siquiera ¡Gracias!